Música Hachal quiere que la ofrenda se la descascaremos Pero el que come casca es el chancho Y el que se esconde en las cascas es la serpiente Entre menos usted profundice la Torah Usted cada día se va alejando del Eterno Usted cada día se va enfriando Y cuando usted se da cuenta Se vuelve una persona irracional, natural, mundana, animal Tome asiento por favor hermano, gracias Entonces cada vez Entre nosotros menos oímos Perdemos el lenguaje del reino Una persona que es muda No es porque le falte lengua Sino porque es sorda Y como no está acostumbrada a escuchar No sabe hablar Y por ende la lengua Pierde lo que se llama el lenguaje Porque no oye Lo mismo pasa en el mundo espiritual Hay personas que están muertas Hay personas que son mudas Hay personas que son sordas espiritualmente Y no tienen el lenguaje del reino Porque no escuchan la palabra No escuchan la palabra Y solamente vienen al Señor Cuando tienen una necesidad Son personas existencialistas Son personas transitorias Son personas de transición Tienen una fe muerta Muerta ¿Me hago entender? En esta noche Todos estos son llaves Para uno ser bendecido Estamos en tiempo de crisis Y en tiempo de crisis Es cuando uno menos cree En que el eterno puede hacer algo sobrenatural En tiempo de crisis Es cuando uno se vuelve séptico En tiempo de crisis Es cuando uno Menos habla De prosperidad De fe Porque está uno tan Tan desarmado Está uno tan Con las defensas tan bajas Que uno no se atreve A hablar de fe Uno no se atreve A hablar de prosperidad Ni de milagros Porque Emocionalmente Uno se encuentra golpeado Por circunstancias Por realidades Porque en el entorno Hay una atmósfera negativa Y eso lo afecta a uno Anímicamente Para confesar Y soltar Palabras de prosperidad Y de fe Ese es un gran reto Es un gran desafío Pero dice la palabra Del Señor No demorarás La ofrenda De tu cosecha Ni de tu bendimia ¿Cuántos aplauden El nombre del eterno? Para uno poder Ser bendecido Para uno poder Mantenerse Tiene uno que guardar llaves Tiene uno que aplicar llaves El problema De algunos de ustedes Es que se están comiendo La semilla Que es del Señor Algunos de ustedes Es que se les hace fácil En tiempo de crisis Comerse el diezmo Porque usted dice Bueno estoy en crisis El Señor sabe Como yo estoy Pues justifica De que yo me come El diezmo Total Estoy en necesidad Y sabe que ese es El peor error Que uno puede cometer Quizás No le pase a uno nada Quizás El entorno Siga igual Pero poco a poco Usted va creando Una atmósfera negativa Que se le va a transformar Posteriormente En un hombre fuerte Que le va a cerrar Las puertas Y le va a traer Problemas económicos Porque va a tener Una legalidad Para destruirle Más su economía De lo que estaba Amén ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? La ofrenda Tiene mucho poder Pero la ofrenda Tiene que tener llaves La ofrenda Tiene que tener Principios Diga conmigo Primicias Las primicias Tiene que tener Esto Llave Para uno darla Primero Debe ser pasada Por el fuego Las ofrendas Del De las primicias Habían En el año Tres fiestas Donde se traían Las primicias De la tierra Diga conmigo Primicias De la tierra Diga conmigo Primicias De la tierra De donde viene La bendición Que tu tienes De donde viene La comida De donde viene El arroz Usted gana Usted gana dinero Pero usted no come El dinero es para Transformar las cosas Poder comprar Las cosas El dinero Es un elemento Para poder Transformar las cosas Que la tierra Da Y usted las puede Adquirir Arroz Papa Tomate Cebolla Vestido Calzado Todo de donde viene De la tierra Entonces por ende La tierra Tiene que ser Bendecida Para que pueda Dar fruto Y usted también Tiene que tener Dinero Para que pueda Adquirir las cosas Porque si usted No tiene dinero Entonces usted No va a poder Disfrutar Usted va a ser Una persona Incompleta Usted no va a poder Vivir con libertad No va a poder ser Una persona Próspera Entonces el Señor Dice Que habían Tres fiestas En el año Donde el eterno Pedía la primicia De las cosechas Una era la fiesta De los panes Sin levadura De cebada Que era en el Pesach Que fue la fiesta Que pasamos Y posteriormente Era la fiesta De las primicias De trigo Shavuot Al cincuenta De abo día Había que traer Otra primicia Pero no de cebada Sino de trigo Posteriormente Venía otra fiesta Que era la fiesta De las cosechas Y había que traer Los dátiles Las frutas En unas canastas Porque en Israel La tierra Producía frutos Y era algo Sobrenatural Porque un desierto Estéril Un desierto Seco Para que produjera Frutos Era algo Sobrenatural Pero la tierra Estaba tan bendecida Que el eterno Abría los cielos Mojaba la tierra De Israel Y ella producía Dátiles Frutas Cítricos Y los israelitas Nuestros hermanos Tenían que traer En una canasta Los frutos De la tierra De Israel En la fiesta De los tabernáculos O en la fiesta Del succo Pero para los tacaños No es esa palabra No sé por qué Todos aplaudieron A no ser que todos Estén dando diezmos Y sean fieles Y estén dando pactos No seamos triunfalistas Como dicen en Argentina Te están dando chamullo Che Te están dando chamullo Yo no puedo estar Profetizándole cosas A alguien Que es desobediente Yo no puedo estar Diciéndole cosas lindas A alguien Folclóricamente Y diciéndolo El Señor te va a bendecir Hermano El Señor te va a prosperar El Señor Como me muestra Este año Como lleva el número seis Que el Señor Como es el número De la profecía de Adán Te va a bendecir Poderosamente Yo no puedo decirle A alguien Que haga una agenda Y que porque vaya A un lugar Y diga Que le va a ir bien Le va a ir bien Si no tiene Una buena actitud No sigamos siendo Fantasiosos Nosotros vamos A producir Los panes Grandes Que el Eterno Va a tirar este año De acuerdo a lo que Sembremos De acuerdo a lo que Sembremos Si es cebada El Eterno Va a ser un pan Grande de cebada Si es trigo El Eterno Va a ser un pan Grande de trigo Pero el Eterno Nunca se va a quedar Nada Con nada De lo que tú das El Eterno Siempre va a destruir La tienda De Madian La tienda El campamento Que hizo el diablo A tu alrededor De tu casa Alrededor De tus finanzas El Eterno Lo va a destruir A mi este mes El diablo Económicamente Me dio fuerza Usted como me ve Me ve en crisis Usted dice Uy bueno La tienda La tienda Seguro vino De Argentina Con dólares Eso viene así Con dólares Los ricos También lloran Hermano Crisis Te crees que yo No estoy en crisis Claro A mi me cerraron La cuenta De la vivienda A mi me cerraron La cuenta No por mal manejo Sino porque Al maldito sistema Se le ocurrió Que yo no había Actualizado datos Y me cerraron La cuenta Que tenía Por 10 años Con un sobregiro De 70 Con un crédito Rotativo De 70 millones Y un sobregiro De 12 millones Al mes Con eso Yo solucionaba Tapaba Tapaba Volvía y abría Tapaba Volvía y abría Y pum Tarjetas bloqueadas Todo bloqueado Ustedes vieron A su rabino Que aquí se descarrió Y que les dijo Hermanos No voy a orar más Porque me quiero matar No me ven de flaco Como estoy Hermano Miren Aló Y con una Condena Encima Una condena Encima También Porque un desgraciado Falso hermano Me puso una demanda Y logró condenarme Y me condenaron A un año Como odio A los hermanos Uy Que desgracia Ser predicador Yo por eso No me meto No peleo Con el diablo Me voy a descarriar Mejor Me voy a las drogas Porque siendo uno más malo Como que le va bien Cierto Algunos Tienen crisis Y ya no quieren Congregarse Ya no quieren Se enfrían Se vuelven apáticos Se vuelven débiles El rabino Se arrinconó No Agarró su maleta Y se fue para Argentina Agarró su maleta Y se fue para allá Para acá Para allá La indiferencia Tuya Tu falta de congregación Cuando tú me vas La espalda Eso a mí No me va a derrotar Tu mala actitud No me va a derrotar No quiero que aplauda Todavía La indiferencia De ustedes La tacañería Tampoco Me va a dañar La fe Porque es que Yo no he creído En ustedes Yo no creo En ustedes Yo cuando me convertí Yo no dije Señor Gerardo Bayona Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Yo no dije Hermano Hermano Fulanito de tal Hermano William Si tú pactas Voy a ser rabino Si no me descarrío Aló Yo no dije eso Hermano Yo no sé Si usted lo dijo Pero yo dije Fue Señor Yeshúa Jamachía Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Perdona mis pecados Lávame con tu sangre Hazme una persona nueva Anótame en el libro De la vida Y que nunca Ni nada Me pueda apartar De ti Todo tiene que ser Pasado por fuego Todo tiene que ser Descascarado Porque el eterno No va a recibir nada Si no es pasado Por fuego Ah tan rico Tan rico que sería Hello Tan rico que sería Aceptar al Señor Y no tener problemas Sería riquísimo No tener problemas Uy que evangelio Tan bacano Mira me convertí Al Señor Y me están lloviendo Los dólares Me están lloviendo Esto Me está lloviendo Esto Me está lloviendo Entonces cuando Desarrollaríamos fe Conoceríamos la fe No No conoceríamos la fe Ni siquiera Podríamos hablar de fe Hello Porque dice la palabra Que sin fe Es imposible Agradar al eterno Y que fe Llamar las cosas Que tú no tienes Llamar las cosas Que tú no tienes Que no puedes ver Llamar una camisa Una camisa Un saco Es que todo lo mío Es por fe Todo lo mío Es por fe Yo miro algo En la vitrina Y digo Oh tan bonito Señor Lo quiero para mí Soy tu hijo Yo merezco eso Por fe Y yo no sé Yo no sé No Por fe Por fe Yo no soy político Ni soy cardenal Ni soy el papa El papa dice un montón De cosas Que nadie entiende Y todo el mundo Le aplaude Viste lo que dijo El papa Pero que dijo No dijo nada Y la gente Hasta se desmaya Viendo al papa Y no dijo nada Un viejito ahí Todo cacleco ahí Y la gente Se desmaya Viendo Y no dijo nada Y yo he dicho Tantas cosas Y todavía No te has desmayado Y todavía No te has emocionado Pero ves al papa Oh Diego amigo Cáscara Emociones No tomes No tomes la palabra Por emoción No tomes la palabra Ni las cosas del Señor Psicosomáticamente Por emoción Ah Y un aplauso Un grito de júbilo No, 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 no El Señor ya se cansó De azúcar La que decía azúcar Era Celia No está con nosotros ahora El Señor quiere de ti Que seas sincero Que seas puro Que abandones el pecado Que te acerques más a Él Que te eleves con Él Amén Amén, Aarón Amén, Aarón Amén Amén Elija Amén Aleluya Démosle un aplauso Al Eterno No esconda la semilla No abandone esta casa ¿Cómo es posible Que tú vengas al chaval Y te quedes en la casa Viendo la paracha Por la radio ¿Cuál es el compromiso Que tienes con el Señor? ¿Cuál es tu filantropía? ¿Cuál es el amor Que tienes hacia el reino? ¿Para que el Señor Nos dio este lugar? ¿Nos dio la radio Para que no vengas? ¿O nos dio este lugar Para que te congreyes? ¿Para cha? ¿Tú sabes lo que es paracha? Nunca una paracha Se va a comparar Con este mensaje La paracha Es más familiar La paracha Es más profunda Tú estás esperando Tú estás esperando Tú estás esperando Que el psicólogo Arregle a tus hijos Tú estás esperando Que me da risa Me río de llaneiro Ja, 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 ja Tú estás esperando Que el psicólogo Arregle a tu hijo Sí, ¿sabes por qué Estás esperando? Porque tú no vienes A la paracha Y como tus hijos Son débiles Y van a tener Siempre un pretexto Para no venir Y ven que tú no vienes Les haces más fuerza Para que no vengan ¿Y cuál va a ser el resultado? Que la paracha Se la va a dar al diablo En la universidad Los hijos de las tinieblas Le van a decir Ven y te leo la Torah Te voy a hablar de la Torah Pero la Torah del diablo Mala consejería Y cuando tú vayas a tratar De tratar de volver A traer a tus hijos Ya no van a venir Ahora que tú puedes Ahora que eres cabeza Vente a la paracha Con tu familia Disciplina Vengas a la paracha Con su familia Siéntelos ahí Aló 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 Siéntelos Dígale Vamos a escuchar la Torah Rételos No hay celular No hay iPhone No hay nada Si no vas a la paracha Tráigalos de castigo A la paracha Y sabe que dice la palabra Corrige al niño Y cuando grande Nunca se apartará Del eterno Estamos empleando Malas técnicas Venga si usted A la paracha Como es posible Que aquí hay hogares Y que no vengan A la paracha Entonces tú no eres Mesiánico Tú no eres mesiánico Tú eres evangélico Me hago entender Tú no eres mesiánico El mesiánico El hijo de Israel El Bení Israel En Chabat Viene a comer Torah ¿Cuántos aplauden al Señor? Torah ¿Cómo vas a tener Una generación nueva? Si tú le das mal testimonio No te ven orando No te ven leyendo La Torah No te ven leyendo No te ven Asistiendo a la paracha Y que tus hijos Los hijos siempre van a Tener un pretexto Para justificar Cualquier mala acción Amén Así que los invito A que dejen de ser Cáscara Y sean genuinos Con el Eterno Ya he hablado demasiado Que el Eterno Los bendiga Y los guarde Que el Eterno Haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Que el Eterno Los ilumine Que el Eterno Los concientice Que el Eterno Los rescate Golpee con la palabra La conciencia Y logre Derribar Las fortalezas Que el Eterno Ponga en ti Luz Sabiduría Obediencia Fidelidad A el Y por ende Que te llene De larga vida Démosle un aplauso Al rey Luz 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 Gracias por ver el video.